Punta del Este en agosto, año 1961, es su último encuentro con la familia. Están todos, los padres y los hermanos, amigos, pero también hay custodios. ¿Por qué mira hacia atrás Ernesto Guevara? ¿A qué le teme el Che? No, 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 no. Estoy convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Si te he visto o no me acuerdo este recorrido fílmico por la historia del siglo XX. En este caso nos centraremos en los años 60, comienzos de los años 60, duelo verbal y mucho más que verbal entre Kennedy y Guevara. La cuestión era América Latina, por supuesto, Cuba. Vamos a hablar de esto en este programa con material exclusivo, absolutamente interesante. Quédense ahí que realmente les va a gustar mucho lo que van a ver.